Hoy vamos a hablar acerca de un tema que estoy tratando con una paciente cliente y es acerca de cómo superar el miedo al abandono con PNL y reprogramación Tiene que ver muchísimo con la baja autoestima, el miedo Detrás del miedo se esconde puntualmente el miedo al abandono Desde la programación neurolingüística se propone enfocar un 10% en el problema y un 90% en las soluciones Por lo tanto tenemos que identificar y aceptar los miedos y acto seguido hacer algo proactivo para subsanarlos Esto hace que mejore la autoestima, a cambiar esas creencias limitantes por otras potenciadoras Y a transformar positivamente la calidad de vida Muchas personas temen ser abandonadas Tal vez porque han sufrido abandono de seres queridos O cuando eran pequeños en su infancia Y ello generó un temor permanente O cuando los hijos se van de casa O una ruptura matrimonial Un fallecimiento de una mamá prematura Un papá Entonces de adulto sigue ese patrón Es como una impronta que fue moldeando y reforzando ciertas creencias limitadoras en relación a ese miedo al abandono Y entonces La pregunta es ¿Cómo se vence ese miedo? ¿Qué impide disfrutar plenamente de la vida con quienes te rodean? Primero hay que aceptar ese miedo Identificar en acción ese miedo y aceptarlo sin más En cuanto te aparezca el miedo Dialoga contigo mismo, por ejemplo O realizas como una afirmación Bien lo acepto Tengo miedo de que me abandone tal O que pierda aquello Que me gusta Que lucho Que sigo Hay otras personas que se niegan a aceptar el miedo a perder algo Pero aprender a mirar de frente a los miedos Genera un cambio importante En los pos de solucionarlo Y sin duda Fortalece el autoestima Si intentas tapar el miedo Esto salta por otro lado Síntomas físicos Que son los más evidentes Y los problemas emocionales Que son más sutiles Y que en ocasiones requieren de ayuda profesional Como ahora Porque si no se tornan crónicos Es como una enfermedad En todos los casos Hay un deterioro De la autoestima Y la calidad de vida Reemplazar esos estados limitantes Por emociones positivas Gestionar esos estados emocionales Empieza desde la mente Y con La psicología Puede cambiar pensamientos nocivos Por otros que sean útiles Y positivos Lo cual cambia tu estado de ánimo Y tu emocionalidad general Hay muchos ejercicios Y muchas técnicas Que algunas las compartiré Tienes que empezar por aprender A confiar en ti mismo Reconocer las fortalezas propias Es el camino para enfocarte En sentirte más fuerte Y confiado Recuerda que está bien Reconocer el estado Indeseado Aceptarlo Y rápidamente Invertir el tiempo En enfocarse A solucionarlo Tener confianza en ti mismo Enfocándote En tus capacidades Es fundamental Para enfrentar Este miedo Además De quien crea en sí mismo Capaz de superarse Y cualquier otro temor Que aparezca A intentar paralizarlo Ya sea que se trate De algo real O puras películas mentales A veces Como comento En la reploriamación Puedes cambiar Las creencias limitantes Asociadas A ese miedo Y así Mejorar la autoestima Entrar en estados De confianza Y seguridad Cada vez Que lo necesites Incluso Con afirmaciones Audiobooks Hay un Hay un apartado También Que me gustaría Nombrar Que es el Círculo De la Excelencia Es cuando Una relación Por algún Motivo O se aleja A un hijo O una relación De pareja Se termina Alguien Abandona De estar A tu lado De alguna Forma Se sufre Alguna Pérdida En estos Casos Sin duda El dolor Se hace presente Es inevitable No se es Un robot Y te vuelves Un poco Vulnerable Te duele La herida Duele En el corazón Hay que darse Tiempo Para aceptarlo Y elaborar Un cierto Duelo Ahora bien Ese dolor Es una emoción Hay que Permitírsela Haciendo Que pueda Fluir Aceptando Y aprendiendo Que te quiere Decir Hasta que Desaparezca Y se transforme Y luego Venga Al alivio Incluso Puedes Transformarla Haciendo Cosas Que te Hagan Sentir Mejor Aprendiendo A gestionar Los estados Internos Y el estado De ánimo O cambiando La fisiología La postura La postura Corporal O sea Hay miles De técnicas Lo importante Es que En general Es posible Que superes El miedo Al abandono Y al dolor Si realmente Apareciera El abandono Tan temido En estos momentos De la vida Que sin duda Pueden tomarse Como verdaderas Oportunidades Para fortalecer Tu autoestima Y cambiar Definitivamente Para siempre